Saludos internautas. Desde que empezamos a mirar las estrellas, siempre nos hemos preguntado si somos la única civilización en el universo, o quizá haya otras más antiguas o más sabias que ya nos hayan detectado. A medida que nuestra tecnología aumenta, detectamos más planetas, más galaxias antiguas. Nuestro conocimiento está aumentando tanto en las últimas décadas que es razonable creer que existen razas más avanzadas que emergieron antes que nosotros. Sumérgete en este emocionante viaje que te va a revelar los secretos de la investigación más reciente sobre la longevidad de las civilizaciones antiguas. Y atentos, porque al final vas a conocer un estudio científico muy importante sobre este tema que a mí personalmente me ha impactado y que nos da una idea de lo que puede estar pasando en el universo. Carl Sagan, un renombrado astrónomo, nos hizo reflexionar sobre el destino de las civilizaciones a través de sus fascinantes escritos y la icónica serie Cosmos, emitida en 1980. Sagan planteó la intrigante pregunta sobre la longevidad de las civilizaciones, cuestionándose si otras podrían estar a la par o incluso superarnos en tecnología. Para averiguarlo, se centró en la búsqueda de señales de radio como método de comunicación con civilizaciones extraterrestres. Una civilización que puede enviar señales la consideró una civilización técnica que pueda comunicarse y que ha evolucionado. Nosotros somos una civilización técnica que apenas tiene unos 100 años desde el descubrimiento de la radio, que está enviando señales al espacio. ¿Y qué son 100 años en el vasto escenario del cosmos? Si las civilizaciones extraterrestres estuvieran un poco más avanzadas que nosotros, tendrían una tecnología muy superior que parecería magia. Si estuvieran un poco más atrasadas, no tendrían ningún tipo de tecnología basada en las ondas electromagnéticas, y posiblemente sería preindustrial o prehistórica, y serían indetectables. Como civilización estamos en la infancia tecnológica, que apenas está dando sus primeros pasos a la adolescencia, y como niños inquietos queremos saber dónde está todo el mundo. ¿Hay otros niños ahí fuera a punto de dar el paso a la adolescencia tecnológica? Hemos de considerar este nuevo enfoque y entender dónde estamos en este momento, y que el factor tiempo en un universo tan enorme es decisivo. En un cosmos tan grande, es prácticamente imposible encontrar una civilización que esté a un nivel parecido al nuestro y que esté lo bastante cerca para iniciar un contacto. La búsqueda de señales de radio se consideró durante un tiempo como universal, pensando que cualquier civilización se comunicaría de esta forma por muy alto que fuera su nivel. Solo un siglo después de las ondas de radio hemos visto que hay una transición a nuevas tecnologías como la fibra, láser y proyectos en desarrollo como las comunicaciones cuánticas mediante sistemas de codificación. Debido a nuestro desarrollo estamos considerando otras formas de encontrar extraterrestres. Ya no hablamos solo de radio, sino de biofirmas y tecnofirmas, gases atmosféricos en otros planetas y también emisión térmica de posibles gases contaminantes, exolunas habitables y un largo etc. El panorama en unas décadas se ha ampliado enormemente. Si consideramos este nuevo enfoque, es obvio considerar que las civilizaciones más jóvenes serán más detectables que las más antiguas y con más tecnología. Al fin y al cabo, una civilización avanzada puede tener tecnologías más eficientes que les permitan ocultarse y no emitir señales al espacio. Sus emisiones serían tan débiles que ningún telescopio infrarrojo sería sensible a su presencia. Lo mismo que nosotros podemos fotografiar la fauna sin ser detectados. Las civilizaciones jóvenes, al igual que cualquier niño o adolescente, pueden ser imprudentes, activas y empezarían a usar cualquier técnica con tal de avanzar provocando una revolución industrial, contaminando la atmósfera sin preocuparse del planeta. Es posible encontrar una civilización a un nivel similar al nuestro, digamos solo unos 100 años por encima o por debajo de nosotros. Debido al margen que pueden llegar nuestros instrumentos, es razonable pensar que podamos encontrar solo civilizaciones que estén a un nivel similar al nuestro, o quizá unos 100 o 200 años por encima. Eso quiere decir que nuestras tecnologías emergentes solo podrían detectar los gases contaminantes de una civilización que ha iniciado una revolución industrial. Estos seres podrían haber descubierto las ondas electromagnéticas y emitir gases contaminantes. Muchos creen que la NASA ya ha encontrado vida inteligente con el telescopio James Webb, que la están ocultando hasta que estén seguros. Yo no lo creo sinceramente, pero consideremos este escenario imaginario. Supongamos que el James Webb detecta gases contaminantes con ayuda de otros observatorios y nos dan indicios de biofirmas y tecnofirmas correspondiente al resplandor de ciudades. Sin embargo, la NASA no sabe si esa civilización es más atrasada o un poco más adelantada que nosotros. ¿Deberíamos intentar establecer contactos si están más avanzados que nosotros, o deberíamos considerarlos una amenaza potencial? Por otro lado, si están menos desarrollados, podríamos aprovechar la oportunidad de establecer una relación amistosa desde el principio. Este dilema nos lleva a reflexionar sobre nuestra posición en este escenario cósmico. Para abordar estas cuestiones, tenemos el estudio del Dr. Adam Frank, David Kipping y el Dr. Caleb Schaaf de la Universidad de Cornell, que proponen un modelo matemático que establece que hay desigualdad de contactos, y que el primer contacto probablemente será con una civilización más antigua y avanzada. Las inteligencias más antiguas pueden ser raras, pero contribuyen de manera desproporcionada a los primeros contactos. Y la civilización más avanzada siempre encontrará la más atrasada. Como somos nuevos en el panorama cósmico, da igual lo que hagamos, pues la civilización más avanzada nos encontrará antes que nosotros a ellos, ya que tienen más medios a su alcance para observarnos. Y aquí viene algo inquietante que dijo Carl Sagan. Las guerras espaciales son improbables. En el encuentro de dos civilizaciones en el universo. Una de ellas estará mucho más avanzada que otra, no habría competición. Significa que serían tan superiores tanto moral como tecnológicamente, que no habría necesidad ni de un primer contacto. Lo único que les causaría curiosidad es observarnos como criaturas extrañas, preciosas y tan diferentes a ellos. Es cierto que no conocemos todas las variables que pueden existir para que se desarrolle una civilización inteligente, y cuánto tiempo deben durar. Pero sí conocemos muchos datos y la historia de nuestro planeta. Hemos visto el auge y la caída de civilizaciones a lo largo de la historia. Grandes imperios que parecían invencibles han sucumbido con el paso del tiempo. Especies que dominaban el mundo han acabado extinguiéndose, dando paso a otras más adaptadas. La mayoría de especies se extinguen, la extinción es más la regla que la excepción. Así que según esta observación, puede existir una distribución exponencial de civilizaciones extraterrestres tecnológicas. En términos más simples, esto implica que la mayoría de las civilizaciones tienen una vida corta, se extinguen por factores climáticos, autodestrucción o de otra índole, mientras que unas pocas tienen una vida muy larga. Esto se debe a que las civilizaciones más largas tienen más tiempo de persistir, lo que resulta en una mayor probabilidad de encontrar civilizaciones más antiguas que las más jóvenes en cualquier momento dado. Eso quiere decir una cosa, que la mayoría de las civilizaciones que nos rodean probablemente sean más antiguas que la nuestra. Y aunque las civilizaciones más jóvenes puedan surgir con la misma frecuencia que las más antiguas, su corta duración significa que desaparecen rápidamente del escenario. Por lo tanto, observar las civilizaciones que nos rodean, es probable que la mayoría sean más antiguas que la nuestra. La idea de la distribución exponencial de civilizaciones extraterrestres se deriva de la observación de que muchos fenómenos en la naturaleza siguen distribuciones exponenciales, como la duración de las especies en la Tierra o la vida útil de algunos productos tecnológicos. Este concepto tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la inteligencia extraterrestre y nuestras posibilidades de contacto. Si la mayoría de las civilizaciones cercanas son más antiguas y tecnológicamente más avanzadas que la nuestra, es probable que tengamos mucho que aprender de ellos. Además, esto plantea preguntas interesantes sobre cómo podríamos interactuar con sociedades que podrían superarnos significativamente en tecnología y conocimiento. La gran pregunta es, si estamos rodeados por ellas, ¿por qué no se dan a conocer? Y aquí vamos a algo realmente impactante. James Benford es un físico doctorado de la Universidad de California, y cree que los extraterrestres ya nos están espiando. Si nosotros ya estamos enviando sondas a otros planetas y más allá, investigamos sus atmósferas y posibles formas de vida. Solo hemos de imaginarnos lo que podrían hacer las civilizaciones antiguas que nos llevarán millones de años de adelanto. Seguramente ya habrán lanzado millones de sondas automáticas rastreando la galaxia. Y cada una de ellas en un sistema estelar. Los lugares como órbitas terrestres bajas, la luna y asteroides corbitales serían el lugar ideal. Los cuasisatélites serían el mejor escondite para las ondas espía, ya que son un tipo de rocas espaciales que trazan órbitas estables alrededor de la Tierra. Hoy día hay nueve de ellos. Desde allí pueden encontrar el lugar más indicado para una base de observación, ya que los cuasisatélites proporcionan recursos óptimos y diversos materiales como energía solar y un firme asentamiento. Podrían existir sondas espía colocadas desde hace miles de años si no lo sabríamos. Si llevan mucho tiempo, tampoco es descartable que se hayan quedado sin energía y se conviertan en reliquias extraterrestres como nuestras sondas Voyager. Benford sigue dando ideas para investigar estas ondas espía. Se deberían usar telescopios ópticos y de radio para comprobar si de verdad están allí. El cuasisatélite 2016 HO3 es el más prometedor. Es el más pequeño, estable y cercano a la Tierra, de menos de 100 metros a 4,9 millones de kilómetros de distancia. Muchos astrónomos y astrofísicos se suman a esta idea, como Eamon Carlin, astrónomo del observatorio Jodrell Bank. Si existen mundos mucho más avanzados que el nuestro, probablemente ya lo sabrán todos sobre nosotros. Si es así, no tienen la intención de hacernos daño o interferir en nuestro desarrollo. Él cree que la única posibilidad de encontrarlos es buscar al que nos esté buscando, llamado detectabilidad mutua. En nuestro actual nivel de desarrollo siendo recién llegados, seguimos buscando a nuestros hermanos del cosmos, y cada vez estamos más cerca de encontrar biofirmas confirmadas. Pero para encontrar reliquias extraterrestres, necesitaremos algo más que observar, y dedicar esfuerzos a programas espaciales más específicos. Y aquí, está nuestro bello planeta, que tiene cada vez más población, y tristemente también aumenta exponencialmente el nivel de estupidez. Así que me dirijo a la poca gente inteligente que queda en el mundo. Estamos en grave riesgo de ser una de las civilizaciones de corta vida, que en este gran viaje de aprendizaje, nos lleve más allá de lo imaginable.